Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos y estamos en el nivel de autor llamado Call Before the Storm, un nivel de autor creado por Overrider de muy alta dificultad, creo, aunque está en el juego de la fama y puede que sea un nivel bastante entretenido, aunque el inicio lo recuerdo muy complicado, pero bueno el único nivel que nos queda por hacer Double Raider, aquí está, un nivel que se lanzó en 2014, aquí hace falta una antorcha y una gema, creo que es lo otro, para entrar ahí, hay que hacer una sección de plataforma por aquí, si el diseño del escenario es muy, 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 muy trabajado, lo cual hace que la exploración no sea sencilla, yo quiero llegar allí, a donde están esas bengalas, allí, vale, sí, vale, eso, y a... a ver ahora que se puede hacer, este nivel tiene video guía de Easy Noodles, así que muy probablemente lo iremos mirando, sobre todo en este inicio de nivel que es lo más complicado, ¿esto no me lleva de vuelta abajo? yo recuerdo jugar este nivel de autor fuera... sí, me llevaba de vuelta abajo, recuerdo jugar este nivel de autor fuera de cámara hace un montón de tiempo, más o menos en el momento de su salida en 2014, y lo pasé mal en esta zona inicial, ¿eh? Sí, estas plataformas de piedra son los sitios en los que te puedes subir, básicamente, más o menos hay una marca que no quiere decir que siempre te puedas subir en los sitios de piedra, pero bueno, la mayoría de las veces sí, por ejemplo, ahí no te puedes subir, creo, aquí, ¿ves? O sea, no siempre te puedes subir en los sitios de piedra, solo a veces, vale, mira, aquí sí... vale, parece que por aquí tenemos algo... sí... y bueno, voy a tener... que hacer este nivel a lo mejor en dos vídeos, porque no me va a dar tiempo de completar la hora, aunque de todos modos procuraré pausar el vídeo cuando toque, porque tengo que salir después... y ya lo reanudaremos después... yo no sé si en este TRL, ¿eh? Llegaba un momento en donde sonaba un tema de... de Naruto, tío... del anime de Naruto... pero es cuando llegamos a una zona de más adelante, y ni siquiera estoy seguro de que pase eso, no me acuerdo bien. Se ve que este nivel tiene saltos un poco hardcore, ¿vale? No recordaba yo esto, pero... hay algunos saltos un poco hardcore... que ni siquiera sé si los estoy haciendo de forma legal, pero... vamos a suponer que sí... pero vamos, es un nivel del hall de la fama este, por cierto, ¿eh? Supongo que no va a llegar a merecer eso, el hall de la fama, pero... hombre, a lo mejor sí, yo qué sé... hombre, mejor... ¿eh? Mejor que el nivel de... Midfit Under de Patricia va a ser seguro... ¿Qué coño ha pasado ahí abajo? ¿Se ha abierto un atajo? Esta roca ha abierto un atajo, flipas, tío... ¡Flipas! ¡Qué guapo! ¡Qué pedazo de atajo, tío! Dios, es que... vaya... vaya currada... que se ha metido el autor... mira, la antorcha estaba aquí, bien... pero no sé cómo encenderla, ese es el problema... hombre, obviamente con fuego... ¡Ah, mira! También, ¿dónde se puede usar la antorcha, tío? Aquí... faltaría encenderla, tío... Pues que en las videoguías y sinudeles no parece la ubicación... por minutos... del... de... de los objetos clave... Porque es que mirad lo grande que es todo, es que... investigar todo esto va a ser un poco... ¡Wow! Un poco hardcore también... Espérate, ahí abajo... No, eso no es fuego, pero... ¿Y si sí? No... ¿Dónde... dónde se encendería esto, entonces? Sudsphere... Sudsphere... ¿Eh? Skull... ¿A mí no por dónde se puede ir también? Vale... Joder... Qué difícil de averiguar eso sin guía ni nada, tío... Me cago en la leche... Es el nivel más complicado de este autor este, sin duda... Porque el de Shadow of... Shadow of Darkness se llamaba, el último que sacó... Es un nivel... Más moderado de dificultad... A mí me... me flipó, o sea... El nivel de Shadow of Darkness... Quizás es el mejor nivel de todo el 2020... Es que es increíble... Mira que este autor solo tiene tres niveles... Y los tres son súper buenos... Es un... Vale, es por allí... Hay que agarrarse a eso... Vale... Vamos a dejar la antorcha por ahora... Vale... Eh... Es... Es uno de esos autores que se toma su tiempo para crear sus aventuras... Pero es que las crea de puta madre... Es que... Te... Te deja... Te deja súper contento hacerle sus aventuras... Porque... Cuida muy bien los detalles, tío... No... De cualquiera se puede decir eso... Obviamente... Vale... La calavera está aquí... Pues... Pensaba que era más trayecto para cogerla... Pero... Claro... Es que y sin dudas también se para mucho... Para explicar las cosas que no me parece mal... Cada cual hace... Los vídeos como quiere... Faltaría más... Pero bueno... Que... Parece que vas a tardar más en hacer las cosas... En lo que realmente tardas, ¿no? Eh... Kick... Panel... ¿Cómo que kick panel? No... Creo que aquí no ha... Eso de kick panel no sé a qué se refiere... Pero bueno... Sudsphere... Ah, vale... Eso después... Vale... Aquí se ha equivocado en la... Es que este inicio de nivel es súper difícil, la verdad, eh... Es que me falta por iluminar la antorcha, tío... Vale... Pero la antorcha de momento no hay... Que iluminarla, parece... No... No sé... No entiendo... Por aquí parece haber... Algo... Aquí... Sí... 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 Según... La vida de aquí hay algo por aquí... Yo es que en la primera partida me pegué en atasco, tío... En esta zona inicial... Luego realmente el nivel no es tan complicado... Pero esta zona inicial es dificilísima... Anda que no hay vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas... En esta zona exterior de la primera partida... ¡Buah! Como cuando jugas a un nivel de autor fuera de cámara... Te pasa esto... Como no se pasa a dónde ir... Lo mismo te metes en la mierda... El kick panel al que se refería la video guía... Era este... Pero está mal marcado en el cronómetro... Pero bueno... No pasa nada... No pasa nada... Vaya lástima que es un nivel de 2014... Y no se puede hacer de rodar por el suelo, tío... En los espacios de gateo... Bueno... Pues a ver... No se... ¿Qué es esto, tío? ¡Hostia! Pero si me he metido en un lugar sin retorno... LOL Y ahora aquí, ¿dónde sonaba una canción de Naruto? Parece que... No... Oye, pero qué... Qué curioso... El lugar al que hemos llegado ahora... ¿No? ¡Ah! 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 ¡Ay, mi madre! No se donde va a la cruz, tío... Esto es movible. Ah, pues sí. Menos mal que esto no se interrumpe. Me voy a saltar estúpido. Vale, espera, no, no. ¡Ay! Muy buena. Voy a tener que moverla un poco más de lo... Todo normal. He usado algo de... No, no he perdido nada de salud por ahora. Vale. Quiero intentar tener cuidado con eso que... Ya se sabe luego lo que pasa, ¿eh? Nivel de Patricia. Mil feet under. Me gustaría no llegar a usar trucos, la verdad. Así que es necesario tener cuidadito. ¡Fuck! Hostia, que guapo ¿Cómo revientas eso? Ah, hay que reventar cinco esferas de estas Para pasar por ahí Ah, entonces eso no es para iluminar con la antorcha A lo mejor prendes ahí la antorcha después Puede ser Bueno, la roca pasa por ahí abajo a la izquierda Y ya está Sí, pero yo... ¿Yo puedo ir por aquí? No, hay una rampa Vale Aquí nada Hay que ver dónde mover la cruz después ¿Pero entrar ahí sirve de algo? ¿O es una trampa y ya está? I don't understand Parece que puedes ir a por el botiquí Parece que pudieras ir a por el botiquí pero te trollé Eh, a mi coño Qué estupidez de muerte Vale Dejemos de morir por tonterías a poder ser Que yo qué sé Me gustaría mantener Una integridad Vale Vale El bloque se puede mover hasta aquí Y ahí arriba creo que hay algo Vale ¡No! 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 Pues nada, eso no era lo que yo quería He movido el bloque kilómetros de distancia para nada Para uno de esos secretos que no tienen validez Para eso lo he movido, mira, hay un atajo ahí Para más tarde ¿Y esto a dónde lo mueves? Es que no lo entiendo Espérate, voy a mirar la videoguía entonces No sé a dónde mueves eso Move cross esto, move cross ¿A dónde coño mueves esto, colega? No voy a mover un objeto a ciegas, me niego Si tengo el sonido de los whatsapps activos Porque he quedado con un amigo después Y necesito traerlo operativo Realmente apenas me escribe nadie por whatsapp así que Solo ese amigo y ya está Bueno, luego hay otro grupo Por el que hay conversaciones y tal Pero ese grupo lo tengo silenciado Vale, por algún motivo va ahí Ok Por lo que sea va ahí No tengo el pute de... Pero va ahí A la derecha ahora Y creo que ya está ¿Por qué va ahí? No lo sé Pero bueno Eso es la segunda esfera Y las otras tres no sé dónde están Cinco esferas, tío No Bueno, venga, así mismo Tampoco quiero demorarme tanto A ver Creo que voy a buscar en la... En la videoquía donde están las esferas, tío Y así no me pierdo tanto Porque no veo ninguna de las otras tres Ah, mira Hay una ahí Pero como coño la alcanzo? ¿Qué? 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 Bueno, espérate No sé Es mientras caigo Por aquí No, no tengo ángulo No tengo ángulo A ver Eh... Sudsphere 1 Hostia No jodas que es desde ahí Guau Como para... Como para no consultar la guía ¿Sabes? Guau Porque tenemos que salir de aquí A ver cómo se volvía atrás Dios, pero una videoquía muy buena esta vez, eh Porque te resaltan los momentos importantes Mira, aquí Ahí hay otra Te cagas para encontrar esos en ayuda Vale, tienes que explorar mucho Pero, joder Pero mucho, mucho A ver, a ver Mira, ahí otra ahí arriba, vale Y la última La 3 es la del puzzle La 4 Es la de... Vale, ya está Ok, ya sé cómo se disparan las otras dos Vamos a ver Claro, eso es para meter la antorcha aquí, ¿no? Tiene que ser para eso Joder, es un nivel muy inteligente este, la verdad, eh Muy inteligente Ahí, vale Ahora tenemos que venirnos a esta esquina Y eso Sí, hay que hacerse daño, pero bueno La bola allá arriba se destruye así Muy bien, Joki Inteligente está resultando ser este nivel Complicado de cojones Pero no sé Está construido de forma muy inteligente O sea, para disparar a cada una de las bolas Hay que hacer algo diferente cada vez Eso mola, tío Lo de la cruz No me quedó claro el por qué Hay que moverla ahí, pero bueno Y ahora te traes la antorcha aquí Y creo que la puedes encender aquí, además Está guay, está guay Tenemos la calavera también Ah, claro La pre... No entiendo por qué puedes llevar la antorcha Ah, no, 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 no No la enciendes Ah, no, sí, coño Joder Vamos a ver ¿Se puede encender aquí? Sí Pero por qué puedes entrar aquí con la antorcha No entiendo eso ¿Por qué puedes venir aquí con la antorcha? Cuando el objetivo de la antorcha es otro ¿Se puede quemar algo aquí? ¿Es que lo de la antorcha es en otro lado? ¿No? Voy a probar otro camino Vale Voy a dar esta zona por inspeccionada por ahora Porque tenemos la antorcha Y la calavera Ya tenemos los dos ítems Asumo que este puzzle Claro, sí Porque no podías volver Por donde viniste Sí, 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 sí Debería de poder Ir por aquella zona ahora La torta solo se podía ascender Después de resolver el puzzle De las cinco esferas Así que ahora me tengo que ir por ahí abajo Así que te obligaba Te obligaba a perder vida La maniobra de antes Pero al fin Esto aquí Y la calavera debería de ir aquí Claro No de los análisis Hablan de la calavera Como si fuera una gema Pero mentira Es una calavera ¿Vale? No sé Yo creo que la antorcha Oh, no puedo tirar Hostia Qué guapo esto, tío Fui muy lento Oh, qué guapo Qué bien pensado está, eh Y hemos accedido A otra zona más Y me he traído la antorcha y todo O sea que de puta madre Bueno, lo de la antorcha Puede hacer falta Para algún secreto Hostia Creo que hay unos tiempos cronometrados Poco antes de acabar el nivel En una zona de exteriores Pero eso es poco antes de acabar el nivel Pero eso es poco antes de acabar el nivel Joder, con lo que me costó Aquella zona de exterior, tío Y si te la sabes Es súper corta Pero claro El nivel no es sólo eso Lo vi Lo vi Vale Voy a dejar la antorcha ahí Rezando porque no me hagan usarla De forma obligatoria al menos Lo de la llave es aquí Pensaba que me la habían quitado La llave En un nivel de autor como este Puede pasar de todo Ay, mi madre Yo no sabía No sabía Que había algo chungo ahí Hola Hostias Es un troleo eso Pero troleo absoluto, ¿eh? Porque son dardos que envenenan Pero asumo que habrá que coger el botiquín, ¿eh? Sí, tienes que dejarte envenenar Vale Sigues muriendo Si intentas seguir sacando la llave Ah, mira dónde es lo de la llave Ah, pues no No es aquí No es aquí No tengo ni idea de que habrá cáncer aquí Yo vale, no hay palanca Se fue a la mierda Se fue a la mierda la palanca, tío Ya no hay nada más que ver Pues no sé qué hacer Ah, pero hay que mirar la guía Ya no hay nada más, ¿eh? Ah, ¿pa' qué? ¿A que hay que usar la antorcha al final? ¿Hay que dejarse caer por ahí? ¿Hay que dejarse caer por ahí? Joder, que me ha buscado, tío Lo único en lo que no pensé El troleíto El troleíto El troleíto, tío Una caída con mucho daño obligatorio Y el botiquín que te pone encima es pequeño el autor Cuando debería ser grande Pero vale La polla, tío O sea que Menos mal que estamos mirando la La videoguía, ¿eh? Si no, esto se podría Eternizar Ya de por sí será A nivel largo Puede que sea más largo Que el de Land of the Snowmen Y todo, ¿eh? El de ayer Una cosa es que Tiene un rango de duración Que para directo No da Pero por los pelos Porque ya digo Que para directo Debería superar las tres horas Y creo que este nivel No llega a durar tanto No es que sea Una mala opción Para hacer directo Porque encima Es un nivel del hall de la fama Y tiene cosas bastante Entretenidas Y originales a ver Pero bueno El nivel del hall de la fama Cada vez Hay menos De los que Duren bastante y tal Podríamos poner de ejemplo Algunos niveles De Eric Como el de Omega Polis Como alguno De los últimos niveles De esa la teoría Que hemos hecho De larga duración Y demás Lo más normal Es que cada vez Sea menos frecuente Encontrarnos Niveles así Los llamados Megaproyectos Y a pesar de todo El año pasado Tuvimos un megaproyecto Tela ¿Eh? Pero tuvimos El megaproyecto De Templar Templar Secre Tela ¿Por qué se mueve Solo el micro Pero sí No lo he tocado El de Cierre y Storm No estaba aquí La palanca En esta columna ¿No se ha desplazado ahí? Ah vale El vapor salió por aquí Oh fuck Pues habrá que hacer Un monkey sim Para llegar ahí Lol Me gustan los troleitos Al autor Porque seguramente La palanca Tampoco se quedará ahí Ah pues espérate Ahora no se está moviendo Mira que cosa más curiosa La palanca de salto Moviéndose ahí Otra palanca Está guapo esto Tiene unas cosas A este nivel Guapísimas ¿Eh? Pero guapísimas Guapísimas Vale La puerta está aquí Vale Pero ¿A dónde se ha movido La palanca? Porque el sobrevuelo No No lo ha mostrado Se ha movido aquí Si se ha movido ahí dentro No puedo llegar A lo mejor aquí abajo Donde antes no había nada No Chiquito troleo La palanca De salto Ups ¿Cree que ya sabemos Por dónde es? ¿Dónde está la palanca? ¿Dónde está tío? Hostia Se me dan esos dardos Adiós Coño de su madre Ahora recargaré Que te envenenen No Lo que os sigo Es una buena opción Bueno No sé dónde está La palanquita De los huevos Vale A ver A ver dónde está La palanca esa Vale De momento La primera parte De la videoguía Acaba ahí La segunda Es larguísima A ver dónde está La palanca Tío Ay mi madre Una trampilla ultra Pero me la oculta Tío No contaba con eso En este TRL No contaba con eso Hay un llamado premium Que ya haremos Que si tiene una trampilla Que apenas puedes ver Pero claro En un nivel del juego De la fama No estás tan preparado Mentalmente Para algo así Y No sé Ah mira La llave podría ir aquí Vale Aquí va bien Que nos hace falta Otra llave Todo lo de la palanca De salto pendiente También Esto Puede que se pueda mover No 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 Es una pena Que haya decidido Hacer nota a lo oscuro El nivel El autor Mira la palanca De salto Donde estaba Tío Aquí arriba Va Oh dios Otra vez Los dardos Vale Se ha despejado Esto Los dardos Son muy troll Aquí eh Que te envenenan Y hostia La antorcha What the fuck Espero que sea por un secreto Lo de la antorcha What the fuck No pensé Que te obligaran A usar La antorcha Más Y espero Que no sea obligatorio Porque Es fácil Perderla Simplemente Lo bajas Con ella Desde el exterior Y pierdes La antorcha Espero que esto Sea por un secreto Traerte la antorcha Aquí La antorcha Ahí Es para un secreto Vale A que no lo cojo Vale Que le den No hay tiempo suficiente Este secreto Está mal hecho No hay tiempo suficiente Tío Este secreto Está mal hecho No hay tiempo físico Suficiente Como para Poder Hacerse con ese corazón Mal hecho Overrider Mal hecho En fin Seguimos Por el camino principal Que la cuestión No es amargarse Que al menos Se ha hecho Este tramo Imposible En un secreto Y por cierto No ha habido Un solo Enemigo Todavía Eso Si que es Raro Esto no lo Me pierdo Otra vez Ahora que Y ahora que Como se despliega Pero si no tengo eso Ah Dios Venga Vale Hasta luego Hasta luego Mari Carmen Tío Que tienes que Coger la cabeza Esta Hay que coger Esta cabeza Y ponerla aquí Para hacer aparecer Una cuerda Joder Que me he buscado Tío Es que hay objetos Nuevos aquí Y estas cosas No las domino mucho Que se diga Bueno Vale Si fuera un objeto Que veo Con frecuencia Pero esto No lo veo Con frecuencia Ni remotamente A ver Que me parece A mi Que tenemos Un problema Con el puzzle Que viene ahora Y encima Troleo Para entrar ahí ¿Qué es esto Hombre? WTF Lo estás diciendo En serio Tío Compas Puzzle Es que no No sé Vale In the The one In the middle The one In the middle Este Este En the wall The right Este Ahí está Vale Creo Sí Vale Vale Había una pista Ahí para el puzzle Ok Coño Joder Solo quiero salir Hostia Esta música No sé Qué es Mira De Naruto Tío Creo que esta música Es de Naruto Y otro Leíto Rico Tú Tío ¡Ah! ¡Uff! ¡Oh, te pares! Realmente no me acuerdo de que es esta música No me acuerdo de que era esa música Pero está guapa ¡Ay, mi madre! ¿Qué ocurre? Ya, mi madre Esa parte con las cuatro cabezas me ha encantado Una pasada, con la música y todo Esa parte ha sido brutal ¡Ojo! ¡Qué guapo! ¿Vas apagando el fuego así? Sí, pero aquí no hace falta, ¿no? ¿En esta otra? ¡No! ¡Qué guapo! ¡Oh, no! ¡Puede que sea de tiempo y no sé qué hace! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¿No puedo llegar ahí? ¿Está muy alto? ¿What? No entiendo... Vale, voy a hacer un salto un poco bestia ahí... Vale... Ahora sí... Me equivoqué, helado... Me está viendo algún que otro salto que agüeta, ¿eh? ¿Qué? Joder... A ver... ¿Y qué? ¿Qué ha pasado? Se ha abierto eso... Se han abierto las dos puertas o los laterales... Está para cosir los dos corazones, a lo mejor o algo así... Vale, vale, vale... Vale, vale... Joder... Contra la muerte nadie puede... ¡Nadie! 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 Ya esta aquí... Ahora no, a otro lado... ¡Gracias! ¡Hostia! Pues no se puede activar ahora. ¡Jejejeje! Voy a ir hacia donde haya ido la muerte a ver si... Hay algo por donde salió la araña esa... ¡Ah, no, no puedo! ¡Ah! Coño, entonces, ¿qué haces? No entiendo. No entiendo nada. No me jodas que hace aceleraciones de cámara... Ay, Dios mío, ¿verdad? Me había olvidado que hace esas mierdas. ¿Vas por ahí arriba? ¡Joder! Ay, aceleraciones de cámara para ahorrarte un tiempo que no existe en gameplay, coño, qué mal. Claro, que en primeras piensas que hay que pulsar, la palanca es alto... Y no, no hay que hacer eso. ¡Ah, coño, mando! Ahora mismo no. ¡Ah! Me lo siento. ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Ah! Para que al activar la palanca de salte El viento Me lleve de vuelta, ¿no? ¡Este qué guapo! ¡Sí, señor! ¡Este qué guapo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Eso también es más difícil agarrarse aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Yo no soy más inteligente, tío! ¡Otra vez! Y ahora el viento Nos hace ¡Upa! ¡Toma ya! ¡Uf! ¡Esto es demasiado grande esta sala! No quería Hacer eso Tampoco Quería pararme ¡Ups! ¡Ups! Esto es un poco Hardcore, ¿no? Si esto es para un secreto No lo voy a hacer Vale Te quemas Porque sí Vale Vale ¡Ups! ¡Para la puerta! ¡ shot! ¡hah! 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 Voy a tener que mirar la guía para esto No sé qué No sé cuál es el camino principal aquí Y no voy a perder tiempo Por secretos, así que Desde aquí Lo que sé, hombre Sí, pero esto es para secretos, seguramente No me salta ¡Ay, ay, ay! ¡Yo qué falso! ¡Te quemas sin motivo! ¡Joder! Podría haber un puto motivo El último es de los contrafamas Pero aquí no lo hay Te quemas porque no te la gana el juego Y esto es para el secreto, parece El camino principal no sé cuál es Voy a formar de perder tiempo, la verdad ¡Ay, fuck! No, no quiero andar perdiendo mucho tiempo, ¿eh? ¿En serio? ¿En serio? ¿What? ¿Se puede mover esto? What the fuck No, lo puto, entiendo Que no tiene sentido mover esto, tío Para poder seguir por aquí Imagino que es Yo ni siquiera sé si hice esto En la primera partida Porque es que me suena que no ¡Bueno! ¡Bueno! Necesito ver la ruta para esto, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy! ¡Neeee! ¡Coño! ¡Coño! Pues que esto... Quieras que no requiere tiempo, ¿eh? E intentos Hemos perdido mucho tiempo en el secreto de los cojones Pero bueno Vale De hecho parecía obligatorio el secreto para llegar aquí ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué me quemo por la cara? ¡Mírame! ¡Ay, Dios mío! Es que me quemo porque sí No hay motivos para quemarte ahí Y te quemas Es que de verdad ¡Qué asco! ¿Eh? Porque lo repite ¿Y ahora qué? Me parece que hay una forma de hacerlo sin quemarte Por la cara Pero si paso por aquí me quemo, ¿no? Ahora de repente no me quemo Por la puta cara Ah, es al tocar las tuberías Joder Es al tocar las tuberías, tío Aún así no hay forma de quemarse muy forzada No me gusta quemarme por algo así No me gusta quemarme por algo así Pero en fin ¡Dios mío! ¡No acaba! Pasa que la forma Sin conseguir el secreto Era pasando por debajo de la tubería Y ya está Muchísimo más fácil Que lo que hemos hecho ¡Joder! Más tuberías Que queman Más tuberías Más tuberías ¡Coñoooo! Vale Chacho No podría quitarse el fuego y ya está En vez de convertirse en vapor ¡Qué troleo! ¡Ah, mira! En la zona donde estaba la araña ¡Oh! ¡Vamos! La araña que la ha muerto también Vale, vamos a por el otro ¡Saca el arma! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Gracias! Buah, esto va a ser Seguramente un desafío tremendo Porque lo veo demasiado cerca Y el artefacto Esto es ir probando A ver en dónde puedo ir Y dónde no No será fácil Para aquí Aquí vamos a poner más peces Si no se puede ir A ningún lado Desde aquí Esta sala es un poco troleo Porque si te pones aquí No puedes ir a ningún lado O sea, por aquí no es Que peces No sigan No sigan Pero también podría ser una cosa avanzada, en plan, desplazas así, subes por aquí, y así, podría ser, no. Era una buena idea, pero no ha funcionado. A ver, por esto, cómela, ¿eh? ¿Aquí quizás? No, no, porque queda una vuelta inmensa, tío. Es posible que sea aquí ahora. ¿Y ahora allí? Juraría que es ahí ahora, ¿eh? Porque los demás lados hay características de esas, asesinas, ¿no? Yo, qué raro, ¿no? Es ir probando. Sin más, es ir probando. Aquí. Bueno, en alguna vez, no tiene que ser. Si no acabo aquí. Aquí lo creo, o sea... Solo me queda aquí, y aquí no va a ser. Vale, no hay ninguna ruta. Físicamente no hay ninguna ruta. No existe ninguna ruta ahora. No existe ninguna ruta. What the fuck? No, ahí no estoy. Ahí no estoy yo. No, ahí no estoy. Fuck you. Ahí no estoy. Me cago en todo. Y por... Y por... Oh, fuck. Voy a probar una cosa que no creo que resulte. La persona de la vida ya no muestra esto. No, no, no. Ah. Voy a perder mucho tiempo aquí. No puedes ir a ningún lado. Pues aquí no puedes hacer nada. No lo veía, hostia. Vale, vale, ya está, ya está, ya está. Pero no puedes coger la mano entonces. Te tienes que ir. Joder, pero esta parte no me muestra la videonía. No lo entiendo. O se la muestra, pero a una velocidad súper rápida. No, 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 no sé. Pero quizás desde aquí puedes llegar a donde la mano. Yo diría que sí, pero es un salto dificilísimo. Ahora de repente puedes posarte aquí. Ah, no. No entiendo. De primera vez puedes posarte y luego no. No tiene sentido. No tiene sentido. que no muestra esto joder para tener una puta referencia de si estoy haciendo las cosas bien o no no puedo hacer una puta prueba de salto tío tiene que haber vídeo guía de esto como de modo cine tiene que haber vídeo guía de esto ah vale si la hay es tan difícil si 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 es el salto exagerado que pensaba es un salto exageradamente duro con lo que odia los saltos así no lo entiendo es un salto es un salto Yo estoy muchos intentándolo, tío, pero creo que una cosa es así, no te reo creerlo. Es que saltas a perder minutos y minutos. Todavía queda a nivel, no me lo voy a pasar a tiempo, creo. Esta era la canción de Naruto, míralo. Aquí es. Aquí es lo de la Naruto-Song. ¡Gracias por ver el video! Y aquí, lo de la canción de Naruto, tío. Yo es que… yo es que lo acordaba. Que en este terreno un minuto, en infected annoaron… Sonaba una canción de Naruto Y ahí era Era este el momento ¿Qué pasa? No pierdo ¡Oh! No puedo entrar Creo que no se puede entrar Tengo que mirarlo Bueno, a lo mejor se puede entrar Pero ante algún tipo de táctica Que desconozco No, no se puede Vale Pensaba que se podía Pero no ¿Me he cargado la música en el todo? ¡Mierda! ¡Mierda! A ver, ahora Joder Ahora En un nivel Del juego de la fama No, gracias A quitar la música Vale, no puedo perder tiempo así ¿Qué hay que hacer? ¿Y cómo se ha abierto eso? ¿Eh? ¿Por aquí? Ah, vale Esto está abierto ya Vale, vale No he venido por aquí ¿Por dónde la caña? Parece que no es Así que Vale Ay, puto esqueleto ¡Hombre! ¡Yo! ¡Eso! No, no me sabía ¿Esto qué es? ¿Nada? Joder, macho Buena partida de tiempo ¡Oh! Es una gema, ¿eh? ¡Dios! ¡Dios! ¡Ay, Dios! ¿Vamos a matar un ojo ahora? ¡Suscríbete al canal! ¿Pero este lo tiras? ¿No puedes tirarlo? Que raro Pues no sé cuál de los dos va ahí Uno de los dos tiene que ir ahí Ay, mi madre, que cosa más... Jodidamente rebuscada, tío LOL Otra vez me cargué la música ¡Qué rebuscado! ¿Qué es para disparar la gema? Es de aquí abajo, el hueco No es para subir y ya está No, no, esto es para disparar la gema Eso era ¡Guau! ¿Y los bloques a dónde van? No entiendo En las marcas es el suelo No quiero moverlos a ciegas, la verdad ¿Cómo va a haber una llave ahí, tío? ¿Cómo va a haber una llave ahí? What the fuck Joder ¿Y los bloques, tío? A ver No hagas eso de acelerar la cámara No Eso me obliga a darte dislike Ya lo siento Eso no es la duración real del puzzle Vale Vale, el bloque va ahí Te subes y coges otra llave Vale Vamos a hacerlo Como debe de ser A velocidad Normal Es un puzzle largo Porque el autor lo diseñó así Hay que respetarlo Sobre todo en un nivel del ojo de la fama ¿Cómo va a haber una llave ahí? Además, tampoco es un puzzle tan largo como otros, tío Y la cruz sí que no sé dónde va Vale, ¿y ahora la cruz qué? ¿La cruz es solamente para sacar esas bengalas? No Entonces la cruz se puede tirar Vale Vale La cruz sí se puede tirar El bloque No Ah 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 Oh, vale. ¿No me hiciste lo que hizo aquí? Ah, que esto era para el secreto Joder Que fail Ok No sé No sé por qué pensaba El autor que me podría asustar con eso Pero va a ser que no, eh O sea que La llave importante era moviendo el bloque aquel Y lo de los patapájaros también, me imagino Aunque no hayamos cogido tres secretos Yo cuento como que llevo tres secretos Que el del fuego estaba mal hecho Otra vez A lo mejor hay que alimentar la araña O algo así Míralo, sí Hace eso Un poco más Ahora como alimentas a la araña, tío No sé dónde ponerlo esto Ahí Venga ¿Cómo alimentas a la araña, tío? No sé cómo haces eso ¿Pero cómo haces eso? ¿Pero cómo haces eso? Vale, vale Vale, vale Vale No estaba claro que esa araña era especial, eh No es de las que se pueda matarse sin más Muy bien pensado No sé Que es un nivel super inteligente, tío Es que es así Un botiquín estratégicamente colocado también Venga 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 Joder Tanta tontería con los buceos pedestales ya Venga Venga Solo por coger un botiquín, hombre ¿De qué? Vale 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 Merci Ah, mire, ya está, ya casi vuelto, creo Ah, que hay otro salto ya al final, ok ¿Cómo quieres que haga esto sin daños? No comprendo O sobreviviendo, aunque sea Ah, vale Agüita, no, 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 pensaba que me caía Y no había guardado, uff Pensaba que me caía y no había guardado Voy a acabar el nivel más tarde de lo previsto, pero bueno, espero poder acabarlo Antes de hacer nada más Que después de hacer este TRL nos pondremos al día con Overrider de momento Bueno, que eso sí, esta aventura no creo que se lanza hasta dentro de años Así que nos pondremos al día con Overrider durante mucho tiempo De la sensación Que a lo mejor hay algún tipo de jefe final y tal, eh Creo que es Naruto, esto también Creo que es Naruto, esto se puede, eh No creo que es Naruto, esto también se puede, eh Muy guapos los sobrevuelos. Están muy bien. Otro bloque, tío. What the fuck. Ah, bueno. Esto solo lo partas. Joder. Troleito otra vez. ¿Esto lo puedes tirar? No. Hay una roca ahí, a ver. Vale. Tiene que haber un monkey swing por aquí. Para llegar a esa palanca. Pero no sé si lo puedes alcanzar. A ver, a ver, a ver. No, eso es para volver. Eh, eh. No sé. Vale. Seguramente te alcanzas el monkey swing desde aquí. No sé. A lo mejor tienes que tirar esta roca para allá. Hostia, sí. A donde los pinchos, imagino, ¿no? Hay que esperar a que la roca esté completamente quieta porque si no te mata. Siempre me gustó la mecánica esta de mover rocas, tío. No escucho el cuento de ver. He destrozado los pinchos, creo. Oh, yeah. Y aquí hay algo que se puede activar. Vale, no, no hay nada que se puede activar por ahora. Revolver y mira láser hacen faltas, supongo. O sea, la mira láser no está. A mí me suena aquí. Puede que sea una buena idea mirar dónde está la mira láser. No lo sé. Por aquí puedo... No sé. Por Dios, vamos. Supongo que hace falta la mira láser, ¿verdad? Diamond Lever, ¿dónde? Y parece que hay... Es que parece que hay que hacer un salto complicado aquí. Hostia, ¿en serio? Eso no me lo esperaba. ¿Cómo haces eso? No comprendo. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo llevas el bloque ahí? No comprendo. ¿Cómo llevas el bloque ahí? Vale. Que ese bloque hace falta moverlo de una determinada forma. ¿Por qué no me saltas? 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 No le doy. ¿Por qué no me saltas? ¿Por qué no me saltas? No le doy. Dos veces que he pulsado el bloque y no me hace caso. Venga, tío. Vale ¡Oh, coño de su madre! ¡Eso creo que hay que hacer, sí! Vale, eeeh... ¿Y ahora qué bloque está aquí? Tengo que hacer así... Arrastrarlo... Y luego lo empujo y no sé si hay que hacer backtracking... Que en caso de que haya que hacer backtracking creo que lo voy a obviar, ¿vale? Porque ya sabéis cuál es el camino, básicamente... Y el camino es un poco más largo de lo que debería de ser, así que... Seguramente lo cortaré... Si se puede, si no con nada... A hacer backtracking... Joder, me acordaba de la canción de Naruto y todo, después de tantos años... No... No... Ah, vale... No... Ahora para llegar ahí tengo que hacer todo el backtracking, ¿verdad? No... A ver... Ehh... Ah, ¿el interruptor de tiempo está ahí? Hostia, ¿qué hace? ¿Y qué hace? ¿Y qué hace? ¡Coño! ¿Qué hace? Ah, mira, hay cronómetros para los tramos de tiempo... Mola, mola, mola... Sí, hay que hacer el backtracking, pero con un tramo de tiempo de por medio... Ah... Ah, sí, hay que hacerlo con un tramo de tiempo, bueno... Vale... Vale... Hay que ir ahí... Ah, es esa puerta, vale... Empezamos... Hostia, ¿con esta canción de fondo? Oh, lol... Un momento... Esta primera parte... Con el agua... No entiendo bien cómo hacerla... A ver, a ver, a ver... Esa parte con el agua no... Ah, tenéis que hacer el sprint en el agua constantemente... Ay, mierda... Vale... Lo han hecho perfecto eso... Vale... No te pares... Vale... Vale, ahora... 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 Ay... No... No. No. Coño de su madre! ¡Vale! ¡Eso! Pues ya está Joder Esto es para alcanzar la palanca de salto, supongo Ha estado guapo el tramo de tiempo, aunque había que hacer el backtracking este, pero bueno Ha estado bien Porque parece que al final el bloque lo partas para eso, para el tramo de tiempo No lo apartas para montarte encima de él, como yo pensaba Pues esto sigue igual ¿Y qué hace la palanca? ¿Qué hace esa palanca, tío? No se ha mostrado nada Ah, lo de la roca, vale, lo hace aquí Revolver Sale No queda mucho de nivel ya, pero otra vez hay que hacer eso Ah, vale, se abre una puerta de a tomar por culo Es verdad, la tomar por el puto culo Pero bueno, parece que empieza a quedar poco para el final de este TRL, eh Buenísimo TRL, eh, quizá merezca al fondo la fama y todo Porque tiene maniobras un tanto complicadas Así que no creo que pueda juntarlo con un 9, pero con un 8, fácil, sí Es un nivel bastante, bastante bueno Pero no creo que merezca al fondo la fama tampoco Eso sí Eso sí El de Shadow of Darkness Ese merece lo fondo la fama de todas todas Es que me parece un nivel de 10 incluso La única lacra del nivel bonus Pero salvando eso No debería de existir un nivel bonus Es lo único malo Porque realmente el resto es Wonderful Vale, ahora coges... Ah, mira, creo que hay una batalla con unas idras y apenas... Ah, el revólver es para las idras, puede ser Coño, canción del Final Fantasy VIII No puedo coger... No, 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 joder Necesito la mira láser, tío A lo mejor no puedes cogerla ahora Eh... Pushbowl de... Revolver... No lo dice, dónde está la mira láser, qué coño No jodas que tienes que estar... Esquivándole a éste Ah, pues, espérate No sé... No hay mira láser, parece Oh, qué raro No hay mira láser Oh, coño, vamos Vamos... ¿Me alcanzará la munición para las idras? Vamos... Uy, mi madre bendita Tengo que estar esquivándole al otro, tío Esto... Esto... No aceleres la cámara, me cago en Dios Qué forma... Qué forma de tocar la polla, tío Qué bonito tiene eso... Jajaja... Vale... Tengo que... Tengo que subir ahí... Tengo que subir ahí, tío Tengo que subir ahí Tengo que subir ahí Menos mal que guardé en otra ranura Por eso lo hago Para evitar esto Creo que lo guardé bien No Vale, vale, vale En otras ranuras siempre Tío Qué exageración de lucha Tío Qué exageración de combate Qué exageración de combate Tío Qué mal Qué mal No lo doy Media vida aquí Vale Ay, coño Yuhu Yuhu Pues listo La verdad La verdad es que ha sido un nivel de autor Muy bueno No Para entrar al juego de la fama seguramente Pero la verdad es que ha tenido momentos espectaculares este nivel de autor Y con canciones en Naruto y todo Casi nada Y la última canción Era la del jefe final del Final Fantasy VIII Artemisa en su última forma Adiós 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 Adiós